¡Gracias por ver el video! 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 Y algo interesante que, como le digo, sí, la inteligencia artificial está muy buena, las máquinas, los ordenadores, los sistemas están excelentes, pero nos dan respuestas, pero el humano es el que sabe hacer las preguntas. Eso es lo lindo, como la tecnología nos ayuda, pero sigue siendo una herramienta y volviendo un poquito a lo que vos decías, bueno, en el 71 nací yo, pero como estás diciendo eso, justo da la casualidad, pero 12 años más tarde, a mis 12 años, barra 13, vacaciones de verano, mi primer trabajo serio, porque fue mi primer trabajo, fue en heladerías Tucán, porque me hiciste acordar, esto ya lo hablamos, pero te lo quería recordar porque no habíamos hablado de las fechas exactas ni de la edad, porque yo tampoco sabía que vos habías arrancado a los 12, 13 años y a los 12 o 13 años mío fue mi primer trabajo que dije, bueno, ir a heladero en Tucán, en las vacaciones de verano porque estudiaba. Claro, por supuesto. Tenía un amigo que no se podía ir de vacaciones y yo quería estar con mi amigo siempre y él tenía 15 años y trabajaba en el heladero de Tucán o 16 tenía, yo tenía 13 y él 16, a los 16 ya podían trabajar, no sé qué, y bueno, me permitieron trabajar y bueno, así empezó. Algo que es sumamente importante es que entendamos, acá tipo mesa de amigos, ya lo sabés, saltamos cualquier grieta, hablamos de cosas que nos van mal, cosas que nos van bien, pero no hablamos de política y todo lo que se te ocurra que le podamos dar un consejo, una herramienta dentro de lo que vayamos hablando en esta hora a un pyme, a un emprendedor, será bienvenido porque de esto se trata el programa. Nosotros damos tips, herramientas, hago de tal forma, me fue mal en esto y lo revertí de tal forma, o sea, te digo para que nos vayamos habituando a la entrevista. El tema de, hoy que estuve con vos en una visita guiada, ¿cómo nace después? Hablamos de los inicios y vamos al día de hoy que tenés en tu planta de producción, después vamos a ir a todo lo del medio, pero me encantó el hecho de ver niños en la planta de producción de ustedes que como una buena primera experiencia y cómo nace la experiencia de llevar chicos a la planta de producción y dijiste, bueno, vinieron muchos más de los que pensaba, porque era de invitación a un niño, contar la anécdota, porque está buena, me encantó. Sí, sí, bueno, hay una Radio Symphony, Radio Symphony, ah, estás mostrando lo que pasó hoy. Claro, para todos los que nos están viendo, porque la radio que se ve, generadores TV, estamos pasando unas imágenes de padres y niños en la planta de producción y parte de la planta de Daniel, que es un lujo también, así que bueno. Y es una novedad, porque no, no la, no somos, todavía no lo habíamos abierto a... Ah, bueno. Pero está bárbaro, ¿no? Porque es la idea, 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 porque hay que saltar el charco. Lo quisiera hacer como una sorpresa. No, pero hay que saltar el charco y en realidad, sí, sí, ahí están los chicos. Bueno, ¿sabés que hay, uno de esos chicos que estaba ahí, estaba con el padre, tiene un programa de radio, en Radio Symphony, ahí en San Isidro? Ah, mi amor. Y me invitaron una noche a una charla y qué sé yo, y un reportaje. El nene tiene el programa de radio. El nene, sí, sí, junto con el padre. Entonces la idea es llevar personas que trabajen de algo y explicar cómo es su trabajo. Y bueno, quedó que él quería venir a conocer la fábrica y lo invité. Le dije, bueno, venite con tus amigos también, si querés, porque tenía ahí dos amiguitos y bueno, hoy vinieron 20, parece Roberto Carlos. Claro, 20 y Juan y yo. Y Juan, no, 20 niños, después había, entre madres y todo, tenía otros 7, 8 personas más y Juan ahí también, buenísimo. No, pero me encantó, la verdad que la experiencia fue... Y bueno, el tema era que nunca habíamos tenido tanta gente y bueno, lo zafamos para adelante, hicimos fabricar un poquito de helado, heladeros por un día. Heladeros por un día, helado de hace 2.000 años, ¿cómo? Ah, bueno, surgió la idea esa, surgió la idea de hacer el helado como se hacía hace 2.000 años. Qué barato. Entonces, aparentemente una de las... hay muchas creencias como nació el helado. Uno dijo que en China lo trajo Marco Polo, otros dicen que fue en el Imperio Romano, que los romanos se daban el gusto de ir a buscar hielo a la montaña, lo bajaban, lo mezclaban con frutas, miel, porque azúcar no había en ese momento, y algunas bebidas, leche también. Bueno, ahí parece que eso fue lo primero que se conoce como helado. La concepción del helado. Entonces se lo hicimos a los chicos y se lo mostramos cómo se fabrica el día de hoy. Pero fue muy lindo, muy linda la interacción. No, aparte la cara de los chicos y cómo trataban el agua, cómo se hace esto. La verdad que todos los secretos que tenés ahí y se los mostraste a los padres y a los chicos, les quedan en la enseñanza hasta de cómo se optimizan los recursos, o cómo se recicla, cómo se utiliza el agua, la planta de tratamiento. Igual querían comer helado. Igual querían comer helado. A mí no me invitaron a un helado porque nos teníamos que ir a otro lado, pero bueno, no importa. Ya te voy a cobrar el próximo heladito. ¿Qué es las imágenes que estás pasando hoy? Sí, sí. La idea del programa es como justamente este link, después se va a ver. Esto se genera un link, se viraliza, lo metemos en redes sociales, cuando más gente, antes de verme a mí, esta cara fea, dije, bueno, por lo menos que los vean a ustedes, los empresarios, los número uno, y lo que van haciendo. Así que está bueno que va a pasar todo lo de las compañías. Te pido un favor. O sea, ustedes tenían en la empresa, empezaste con tu padre. Mis padres me ayudaron, me dieron económicamente lo poquito que había, y lo mucho que tenían para ellos, que era todo para ellos. Y bueno, con eso arrancamos, con una máquina muy vieja, bueno, dos conservadoras, y así arrancamos. Mi novia en ese momento me ayudó, mi hermana también venía del colegio, y se cambiaban el guardapolvo y se ponían el guardapolvo de heladera, y así fue. Como empresa familiar que hay miles de historias de estas. Sí, 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 pero está buenísimo. Y bueno, y de a poco, después depende de cada uno el grado de compromiso o ganas de crecimiento que tenés. Entonces, yo siempre fui bastante inquieto, y bueno, y entonces después poner una, poner otra. A eso quería llegar. ¿Cómo nace la idea? Ahora tenés 43, ¿no? Pero digo, ¿cómo nace el...? Vos tenías la primera, está bien, pero digo, cuando tuve la segunda. O sea, ¿cuándo nace eso de, che, voy a empezar con una cadena, o quiero tener más heladería? Yo tenía en la cabeza el modelo del que había sido mi mentor. Claro. Entonces, él tenía su heladería, que venía mucha gente, él vendía helado muy económico y muy bueno, y a su vez, en ese momento no existían las franquicias. Pero bueno, él tenía su reparto y vendía a bares, a restaurantes en ese momento, a clubes. Entonces, ese fue mi modelo. Dije, bueno, en algún momento yo voy a tener esto, y quiero, y quiero, y quiero. Lo empecé a hacer al principio, y después dije, no, la verdad que tengo poca... Quiero que sea mío solo, digamos. No me sentía identificado que otras personas vendieran el producto, y aparte no tenía la capacidad, porque afortunadamente fabricábamos 10 y vendíamos 20, y cuando fabricábamos 40, vendíamos 60. Entonces, siempre estábamos faltos de productos. Y, bueno, como nace la primera heladería, simple. Tenía una hermana que se había puesto de novio, como todo, y había que ubicarla. Había que ubicarla. Había que ubicarla. Y entonces nos fuimos a un lugar muy extraño en ese momento, que recién empezaba, que era la horqueta. En el año 85 había tres o cuatro negocios, una sola, al que conoce la zona, estaba la Galería Colorada, que era la única que había, que actualmente está, pero ahora está lleno de locales y ofertas. Sí, 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 es una... Y, bueno, fue toda una patria la idea de ese lugar, y, bueno, fuimos, y tímidamente la gente nos aceptó, fuimos la heladería del barrio, la verdad, y, pero, por muchos años, fuimos solamente 12 heladerías. Sí. En Victoria, que teníamos la casa, y en la horqueta. Y en la horqueta. Y después, en el año 97, mi cuñado también y mi hermana deciden poner otra heladería más, que ponemos en las Lomas de San Isidro, que actualmente la tenemos. Pero hasta ahí era listo. Sí. Basta. Y después, bueno, en ese año ya mis padres se van de la empresa, prácticamente ya hacía muchos años que ya no estaban trabajando, siempre la lideré yo, en realidad fue una empresa al revés, yo traje a mis padres a la empresa, fue una historia distinta, normalmente el heladero, el hijo hereda del padre, acá fue al revés, yo lo traje a mi papá, mi papá no era heladero, era carpintero, y, bueno, pero ya estaban cansados, en realidad ya no estaban trabajando más, y entonces ahí ya separamos las cosas, y yo hice Dantien Sociedad Anónima, que es la firma que actualmente está, y entonces le empezamos a dar un marco legal, ya con otro tipo de envergadura, y con otro tipo de crecimiento, pensando en crecer en algún momento, y de a poco, la verdad, sin proponerlo, empezó a venir gente a querer poner heladerías. ¿Así nace el modelo franquicia? No, no existía. No, no, pero... Esto te estoy hablando de años 97, 98. No, pero hay gente que quiso poner heladerías, y bueno, nace lo que hoy sería un modelo de franquicia. Esto fue al revés, esto fue al revés. Esto fue al revés. Quiero poner. Entonces vino una señora que quería poner en Benavides, y qué sé yo, bueno, dale, y él parecía un diálogo de locos, ¿viste? Yo le decía, no, pero me parece que esa zona no es buena, pero yo quiero ahí. Bueno, abrió enfrente el Newman, ahí en la ruta 9, vieja, y bárbaro, y anduvo, y al otro año ya viendo eso, teníamos, había empleados, que ya hacía rato que estaban trabajando en la arqueta, que se fueron abriendo, poniendo otras heladerías, dijeron, mirá, queremos dejar de trabajar, queremos poner nuestra propia empresa. Bueno, dale. Entonces ahí se juntaron dos franquicias, tres, dos hermanos y otra persona, se hicieron una sociedad, y pusieron su heladería en Martínez, y bueno, le dimos, los ayudamos. Sí, sí, el know-how le transmitiste. No, es que know-how no. Bueno, no había tampoco, claro. No, pero aparte, ellos hacían 15 años que trabajaban con nosotros, pero 10 años que trabajaban con nosotros, o sea, ¿qué le voy a explicar? Es más, imagínate que ni siquiera le exigíamos los colores, nada, o sea, ellos armaban su cartel de sabores a su gusto, los colores, todo. No, no les exigíamos absolutamente nada. Es más, íbamos el día de la inauguración, nos llamaban, decían, vení, y ahí a veces mirábamos la heladería como estaba, y dale para adelante, no existía, no había planes. Y bueno, después como les fue bien, a otros empleados quisieron hacer lo mismo, entonces volvieron de nuevo otra heladería, y así sucesivamente se fue poniendo heladerías hasta el 2003, 2004, que también, bueno, el 2001 la pasamos complicada como el resto, 2002 también muy complicado, pero a partir del 2003 ya se abrió un poquito el panorama, empezaron a poner más heladerías, también ex empleados que querían poner heladería, y este, pero siempre sin buscarlo, sin saber las zonas, nada. Y bueno, mis hijas todavía no estaban en la empresa, este, decidieron cada una hacer su, su camino por su cuenta, este, una quería, una estudió periodismo, este, y comunicación social, la otra estudió maestra jardinera, bueno, hasta ahí, este, no había mucho, yo tampoco tenía muchas intenciones, todo se iba dando, para que te des una idea, una, yo soy miembro de Vistach, y la primera reunión fue, tenés que, el primer consejo mío, no puede ser que no tengas, este, un manual de franquicias, un contrato, no teníamos nada, teníamos siete, ocho heladerías, no teníamos nada, entonces ahí empezamos, ya en el 2005, 2006 empezamos a darle un poquito más de, 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 de ideas, empezamos a darle colores, este, un logotipo más o menos, este, ordenado, y, pero el cambio fundamental, yo ya tenía ganas de algún crecimiento, pero, cambio fundamental da cuando mis hijas, este, deciden ponerse a trabajar en serio en la empresa, que me lo piden de a una, sí, y entonces, bueno, estudien en lo que tengan que estudiar, por lo menos para, para, para aportar otra visión, a la empresa, y este, y deciden empezar a trabajar fuertemente en la empresa, que las chicas ya lo venían haciendo, sí, desde chica, teníamos, informalmente, pero estaban adentro de la cultura, su vida, su hobby, su, su, su diversión, era eso, bueno, yo tengo mi, que vos ya las, las conoces, por, por video, y porque nos has regalado heladitos, Jazmín y Sofía, viste, son mis socias, entonces, ellas están de, ya desde chiquitas, ya saben lo que hace papá, y vamos a la entrega, las conociste en las entregas de los premios Mercurio, cuando vos también ganaste premios Mercurio a fin del año pasado, o sea, la verdad que, es, es un, es un placer que tus hijos te acompañen, en este caso, vos volviste a lo que decías antes, no, yo llevé a mis viejos a la heladería, pero bueno, hiciste la del heladero, el heladero llevó a sus hijas a la heladería, pero, no quiero dejar escapar algo, vos recién nombraste, soy miembro Vistach, en mi primera reunión Vistach, me dijeron, también algo importante, porque tenemos ideas, somos emprendedores, somos pymes, pero también, cuando sabemos lo que no sabemos, o lo que queremos saber, cuando hablamos, decimos, che, la mejora continua, la capacitación, un grupo de pares, el consejo externo, o sea, está bueno también entender que, que hay que, no hay que parar de capacitarse, creo, o sea, y de seguir siempre en la búsqueda, como siempre estamos emprendiendo, también siempre estamos capacitándonos, y leyendo, y en este caso, bueno, la mejora continua, ¿no? Sí, te hago un paréntesis, y te meto un poquitito, normalmente el oficio nuestro, siempre fue heredado, vinieron los tanos, con su oficio en Italia, del helado, y vinieron acá, y se lo pasaron a sus hijos, esto a sus hijos, entonces, de hecho, también tenemos una muy buena cultura de heladería, porque precisamente venimos de una buena escuela, ¿no? Pero, ya por la década del 70, más o menos, del 80, empieza a haber una generación de heladeros, que no, no, no vienen con la tradición heladera, ¿sí? Se empieza a hacer más fácil, empieza a haber más tecnología, empieza a haber información, empiezan a haber cursos, entonces, yo me meto, a la heladería, haciendo, sabiendo muy poquitito del helado, yo en realidad, sabía todo el trabajo, pero no sabía, los secretos, entonces, a medida que yo tenía la heladería, que empezaba a transcurrir, yo en el invierno, que en ese momento, se cerraba, seis meses, hacíamos todo tipo de cursos, había cursos, traían gente, de afuera, por ahí traía algún maestro italiano, que los traía, y, bueno, me iba a los cursos, este, no tenemos la posibilidad, hoy del YouTube, que hoy, todo el mundo conoce, automáticamente sale algo nuevo, y está conocido, en ese momento, nos juntábamos, entonces venía alguien, y daba una charla, y siempre, ese tema de, querer saber más, y saber que no lo sabes todo, eso, hasta el día de hoy, digamos, siempre, siempre uno termina sabiendo, aprendiendo algo, y si, ese es el otro espíritu, de los emprendedores, de los emprendedores, siempre, la mejora continua, siempre estará aprendiendo, exactamente, y, bueno, te pido, danos un minutito, vamos a la tanda de la radio, le pido al operador, así que justo llegamos, y 30 como corresponde, mirá que grande, el horario, muy puntuales estamos hoy, jajaja, 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 estar informado, no es suficiente, para tomar decisiones efectivas, jajaja, 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 estiramos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Quizás no lo recuerdes, pero junto a Néstor Kirchner, ayudé a sacar al país de la crisis. Soy candidato a presidente y junto a Cristina, voy a ordenar el caos que nos están dejando. Hay futuro para todos. Sergio Masalbana Bolnovich, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, frente de todos. Lista 503. Celestin Blanco. 11. La primera cadena de gimnasios low cost, premium de la Argentina. www.onfit.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Quiero seguir siendo gobernadora, para que defendamos juntos lo que tanto esfuerzo nos costó, y para seguir avanzando. Los que amamos y defendemos esta provincia, estamos juntos. María Eugenia Vidal, Daniel Salvador, precandidatos a gobernadora y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 135. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ley número 26.915. 26.571. ¿Los vas a dejar volver? ¿Los vas a dejar seguir? Elegir entre el miedo y el dolor no es alternativa. Solo vos podés terminar con esto. Y solo se puede hacer con consenso, no con odio. Podés tener una vida mejor. Depende de vos. Roberto Lavaña, precandidato a presidente. Juan Manuel Ortubey, precandidato a vicepresidente de la Nación. Lista 137A. Consenso Federal. Conectate con nosotros. Facebook.com.ar Ecomedios 1020. De la mano de los mejores. Experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas. Ya llega. ¿Cómo lo hago? Tomá nota. Herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos. La turbulencia de estos tiempos. Buenas tardes, Mavi y Pérez con la columna, como siempre, Mavi, Mavi. La columna más solicitada. Es más, creo que no vamos a hacer nunca más el programa de radio y esto se va a llamar Columnas de Mavi, por favor. Bueno, no se está ni el martes pasado, así que... Y le dimos el lugar a Jorge, que la verdad que nos mató con la inteligencia artificial. Sí, sí, estuvo muy bueno. Así que estuvo buenísimo. Mavi, nosotros también te extrañamos, pero viste que el tiempo está muy mal hoy. Hicimos todo corriendo, así que... Bien, vamos. Contanos, meternos en el mundo de las herramientas. Bueno, hoy les traje algo diferente. Si bien son dos herramientas, voy a hacer un versus, entre dos. Son dos herramientas para almacenamiento en la nube. Basta de usar pendrives y discos externos y demás. Sí, muy bien. Es Dropbox y Google Drive. Son dos herramientas diferentes. Tienen algunas cosas en común. Son las dos... Tienen las dos una versión gratuita. Ay, no pude hacer la pregunta. No pudiste hacer la pregunta porque me dijiste que me apure y yo me adelanté. Y no, a ver, Dropbox lo que nos permite es registrarnos de manera gratuita desde la plataforma. Nos deja descargar una aplicación para que nosotros instalemos en nuestra computadora y de alguna forma poder cargar todos los archivos que querramos dentro de los 2 GB gratuitos. En su plataforma. ¿Qué es lo positivo? Y esto es un poco algo que comparten las dos herramientas. Que podemos consultarnos desde la computadora que querramos. Mientras tenga Wi-Fi o Internet, podemos ingresar a los archivos desde donde quisiéramos y compartirlos directamente con un link o con el link de la carpeta o con el link de ese archivo que queremos compartir. Sí, lo bueno es mobile también. Totalmente. Sí, sí, es súper amigable. Y comparte casi lo mismo que Google Drive. Google Drive tiene un poco más de espacio. Son casi 15 GB. La diferencia es que todo lo que nosotros tengamos dentro de nuestro mail también nos come ese espacio. O sea, que ahí hay como un pequeño engaño. Y una de las cosas que para mí es lo más importante de Google Drive es que nos permite editar archivos en simultáneo con quienes nosotros querramos compartirlos. Esto en su momento, yo ya se los había mencionado con Google Slides. Sí. Bueno, hoy Google Drive tiene todo lo que es la plataforma de Microsoft. Entonces, podemos editar un Excel, podemos editar un Word, mismo un PowerPoint sin necesidad de descargarlo. Y en equipo. Y en equipo. O sea, eso a diferencia de Dropbox, la verdad que es una gran ventaja. Dropbox, de hecho, permite hacer algunas modificaciones sobre archivos, pero los duplica, no es muy amigable. No, hace, sí, pruebas y errores aparecen que vos decís dónde salió este archivo que no lo puedo creer. O sea, es porque se están duplicando archivos o llegás a pisar un archivo y chau, se perdió la información. En Drive podés entender hasta quién lo editó y en qué momento. Exactamente. Esa es otra de los beneficios. Si bien Dropbox te permite ver quién borró un archivo, quién lo editó, quién fue el último que lo abrió, cuando se duplican, se arma ahí un matete importante que es bastante difícil de descifrar. Google Drive, en ese sentido, es súper claro. Pero te pone incluso quién lo está editando en el momento que lo está editando, en la página que lo está editando. O sea, la verdad es que es súper amigable. Y si bien, por ahí 15 gigas no es mucho, de acuerdo a la cantidad de archivos que tengan que colocar, hay algunas versiones pagas que más o menos, de acuerdo a la cantidad de espacio que quieran agregar, son 10 dólares por mes, o sea que tampoco es algo descabellado que no pueda llegar a hacerse ese upgrade. Pero bueno, de todas formas, si me preguntan y yo tengo que recomendar, hoy elegiría Google Drive por todas las cosas que mencioné antes y porque realmente la plataforma es muy intuitiva, a diferencia de Dropbox, cualquiera que pueda ingresar y descargarse la aplicación, también tiene su versión mobile, lo pueden poner dentro de su computadora, compartir los archivos con su equipo o con gente externa. Así que bueno, yo les voy a dejar los dos links en generadores.tv para que puedan registrarse y cualquier duda que les surja, como siempre, me pueden escribir directamente a través de la página. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, como todos los martes, ya saben, se los descargan y los nuevos que van ingresando a nuestra plataforma y se suscriben a nuestro portal, tendrán el acceso obviamente a todas las herramientas y todo lo que vamos colgando semana tras semana porque es todo gratuito para generar más contenidos y seguir con generadores.tv. Así es, para aprovecharlo. Te quedás con nosotros y lo bombardeamos a Daniel un poco. Me encanta. Por favor, ahora somos dos para exprimir al máximo a Daniel. Muy bien. Daniel, el tema de llegamos a incorporar a las socias, como decíamos anteriormente, cuando ingresan, después de estudiar lo que vos dijiste, estudien lo que tengan que estudiar, hagan lo que tienen que hacer, pero como te lo pidieron por separado, ingresan a la compañía. ¿Cómo fue ese momento de decir, bueno, hoy por hoy estoy trabajando con mis hijas, empresas, empresas, familiar, cómo fue ese, no el estadio de hoy, o sea, cómo fue esa primer sensación, ese primer año de trabajar en familia, todo, cómo lo transitaste? Bueno, en realidad siempre estás transitando, cuando estás en la empresa ves el momento a momento, digamos. Entonces ese momento a momento es, a veces son los problemas que tenés con tu empresa, los problemas que, y entonces, este, por ahí no alcanzás a tener la real dimensión, que hoy sí lo tengo después de 10 años que ellas están allá, empezás a tomar realmente dimensión, porque también uno ya empieza a dejarle el espacio a ellas, y obviamente toman la aposta, ¿no? Claro. Pero, bueno, ese es el, te diría que es el mayor problema que tienen estas empresas, las empresas pymes, ¿no? Es el traspaso generacional. Entonces, este, lo que vos contás como lindo, a veces se transforma también, si no lo sabés llevar en algún tipo de problema, porque los problemas, no sabés si te estás enojando con el empleado, con tu hija, o con qué. Claro. Y cómo hace para no llevar la discusión a la casa, cómo no... Sí, en realidad, por suerte, yo ya lo tenía muy claro. Bonito. Por un tema generacional, porque aparte hay otro tema, no son tus hijas, también hay personas, son personas que vienen de otra generación, nosotros baby boomers, ellos, generación X, con sus principios, ¿no? Entonces, este, pero yo ya lo tenía muy claro eso, ¿eh? Separar lo que es el trabajo, que no era, que no estaba muy claro en mis comienzos. Claro. De la empresa. Este, pero bueno, una vez que podés limar ese tipo de asperezas, que cada uno sepa el lugar en el que se encuentra, que, este, que cada uno es responsable de lo que está haciendo, me parece que eso va para adelante, digamos. Y lo importante a veces es, porque siempre la historia de por qué están, digamos, uno al principio cree que es el camino más fácil que los hijos sigan en las empresas de los padres, ¿no? Y me parece que siempre lo creí de esa manera, pero con el tiempo te das cuenta que al revés, este, digamos, ese es el camino más difícil que intentan hacer, ¿no? Digamos, este, y aparte, bueno, los hijos a veces, ellos pueden elegir cosa que no podíamos nosotros antes, ¿no? Entonces no nos quedaban muchas alternativas. Y la verdad que después de un tiempo, saber que puedan elegir y se puedan quedar en el mismo, en la empresa, digamos, solo por la mera elección y no por una decisión unilateral, sino por una decisión emotiva de ellas, me parece que es muy válido. Buenísimo. Bueno, te pido un segundo, que vamos a cortar la nota, porque tenemos al aire a nuestro invitado telefónico del día. Alejandro, ¿estás en línea? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. ¿Qué haces? Alejandro Ginebra, presidente de Ginebra Group. Bueno, ante todo, gracias, te cortamos en la mitad de la tarde, es un horario complicado este a todos los que están trabajando, pero bueno, te agradezco muchísimo que nos dediques unos minutos y por supuesto espero tenerte acá en el piso. Bueno, con gusto. Contame un poquito, y de hecho gracias porque nos han invitado a Puerto Madero que presentaron el proyecto del Hotel W, pero contame un poquito qué es el grupo y justamente lo de la presentación y creo que es para el 2024, si tengo entendido el acuerdo que hicieron con la cadena Marriott Internacional, ¿no? Así es, sí. Nuestro grupo es una empresa familiar que comenzó mi abuelo y mi padre hace 50 años, que nos dedicamos a la actividad inmobiliaria. Hace 50 años, perdón. Sí, ahí está. Sí, hace 50 años, sí. Fuimos trabajando en la intermediación inmobiliaria, después construimos y participamos de la creación de varios shopping centers, de los Soleil, Concarrefour, Patio Bullrich, Galería Pacífico, Alto Palermo. Bueno, fuimos realizando desarrollo de varios centros comerciales, después esos centros comerciales se vendieron y nosotros hace 20 años, 22 años, compramos en el dique 1, en una licitación que hubo, 21 hectáreas. Fuimos vendiendo algunas parcelas, nos quedamos con 8 hectáreas y dentro de las 8 hectáreas hoy estamos desarrollando el proyecto Madero Harbor. Sí. El proyecto Madero Harbor es un proyecto de usos mixtos, donde hay hoy existentes ya 4 edificios de oficinas bajo la marca World Trade Center, 12 edificios de residencias, un supermercado Jumbo, casi mil estacionamientos, y recientemente lanzamos la asociación con Marriott para la marca W, un hotel de 150 habitaciones. Y esto está proyectado para el 2024, contanos un poquito qué tiene intención Marriott con ustedes de lo que van a instalar, ¿no? O sea, la categoría para que la gente que nos está escuchando entienda lo que va a ser W acá para el 2024 en Puerto Madero. Sí, Marriott es una cadena internacional que acaba de comprar Starwood, por lo cual se transformó en una cadena más grande del mundo. dentro de su conjunto de marcas, tiene W, que es la marca top 5 estrellas para los jóvenes, es una marca moderna, donde no solo uno va a descansar, a pasar la noche, sino también a entretenerse, porque hay restaurantes, hay bares, las piscinas suceden, tienen muchos eventos musicales, tienen eventos culturales, desfiles, o sea, que no solo un lugar donde uno pasa, se alberga, sino es un lugar donde se distrae. Sí, de experiencias, experiencias para ese target exclusivo. Sí, también para diversión, también tiene salas de reuniones, salas de eventos, por lo cual nosotros aspiramos que no solo venda el turista, sino que también la gente que trabaja acá en Puerto Madero pueda ir a hacer una reunión, ir a encontrarse con un amigo, pasa a ser un lugar de encuentro social, donde sea un referente en la Ciudad de Buenos Aires, el Hotel W de Puerto Madero. Decía que va a tener 150 habitaciones, además, sobre el hotel va a existir 150 residencias, por lo cual los inversores pueden comprar una residencia y dársela para que lo opere W. Ah, con renta, claro, son las inversiones con renta, como los modelos de inversión con renta, con muchos complejos. Sí, Puerto Madero tiene muchos de inversores, entonces nos pareció muy bueno poder hacer esto, que el inversor compre un departamento con marca, que hasta ahora es nuevo. Sí, sí, sí. Los edificios generalmente tienen un nombre, pero esto tiene una marca internacional, es la primera vez que sucede. Claro, y entonces vas a tener hotel con formato hotel, más las residencias que van a ser para los inversores que o los pueden utilizar y explotar, o todo va con explotación con formato renta, como para alquilar con las diferentes plataformas. Sí, así es, que tiene su ventaja porque son contratos en dólares, a diferencia de los típicos alquileres que uno hace en la Ciudad de Buenos Aires, que son contratos en pesos, estos, y se tienen, hay que buscar la forma, bueno, ahora está en crisis cómo se actualizan esos contratos de alquiler. Sí. En cambio, con la cadena hotelera vos te garantizás un contrato en dólares. Sí, sí, aparte de con una marca. Y como se paga antes el hotel, no tenés problema de que si no te pagó el inquilino, ni se da la acción ilegal, etcétera. Exactamente. No, la verdad que felicitaciones, es un hermoso proyecto, estuvimos en la presentación, lo compartimos en las redes también, así que la verdad que, bueno, está de más decir un lujo, pero bueno, que la verdad que fue todo muy bonito, y bueno, y el proyecto más que ambicioso, así que te agradezco muchísimo. Sí, cuando uno habla de lujo, ahora que tocaste el tema, digo, este es un hotel de lujo, pero no es el pármol, el bronce. Totalmente. Es otro tipo de lujo, que es tener tiempo para divertirte, tener tiempo para encontrarte con amigos, tener tiempo para pasarla bien. Eso se trata cuando nosotros estamos hablando de lujo en este tipo de hoteles. Acá en la Ciudad de Buenos Aires hay hoteles cinco estrellas, existen hace muchos años, pero es otra categoría de hoteles. Este hotel, con esta tendencia para el entretenimiento, es la primera vez que se realiza en Buenos Aires, y nosotros estamos muy contentos de poder participar. Lo voy a repetir, nosotros somos una familia hace 50 años en el desarrollo inmobiliar, en la industria del real estate, poder participar de esto para nosotros es el broche de oro, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, como te dije anteriormente, es vivir la experiencia, o sea que, por eso te dije, un lujo fue la presentación, digo, de ustedes, pero más allá de eso es que está apuntado a que la experiencia sea excelente, va a ser la excelencia en la experiencia de compartir con ustedes W. O sea que los jóvenes entiendan y puedan disfrutar y encontrar el esparcimiento, la diversión, todo dentro de, obviamente, en un marco ideal. Así que la verdad que, Alejandro, felicitaciones. Va a ser un hito para la Ciudad de Buenos Aires, van a venir de distintos lugares a... Yo decía el otro día en la presentación, que uno viene a Buenos Aires y después busca el hotel. Acá va a ser al revés, va a buscar, va a venir al hotel W y después va a ver dónde va a pasear por Buenos Aires. Va a ser un hotel, un destino, propiamente dicho, el hotel W de Puerto Madero. Bueno, así que eso esperamos y, bueno, falta... La verdad que parece mucho y no falta nada. El 2024 ya lo tenemos, así que espero que nos encontremos en la inauguración, pero que antes nos pases a visitar y detalles más del grupo y, por supuesto, que nos vaya a seguir adelantando paso a paso cómo va avanzando el proyecto W. Así que, Alejandro, te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado estos minutos en tu tarde tan ocupada. Así que muy, muy, muy agradecido y espero tenerte acá. La posibilidad de informarle a la gente lo que se está haciendo acá en Puerto Madero. Así que muchas gracias, un gusto y en cualquier momento paso por... Por favor, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, chau. Alejandro Ginebra, presidente de Ginebra Group. La verdad que muchísimas gracias. Daniel, llegó el momento interesante. Seguimos experimento. Contame, tuviste una inauguración hace muy poquito. Una de las franquicias Capital Federal. Decimos la dirección de todo porque es como el local modelo, ¿no? O sea... Nos jugamos a una experiencia distinta, digamos. Fuimos a una esquina tradicional, a un barrio muy tradicional de Buenos Aires como Villa Urquiza y nos jugamos a la esquina de Villa Urquiza, Triunvirato y Olasarva. Sí. Y, bueno, gracias a una gestión de mi hija, digamos, de Florencia, pudo conseguir ese hotel. Ese hotel, me quedé con el anterior. Porque W va a necesitar los helados, Daniel. Seguramente. Consiguió la esquina para la ladería. Bueno, excelente. Realmente es una jugada muy fuerte porque el lugar, porque el alquiler y por las cosas, la infraestructura que tenemos ahí es bastante importante. Pero, mirá, ya abrimos hace 15 días y la verdad que es una zona espectacular. La gente ya teníamos en Urquiza, en Andonaegui, pero era como que necesitábamos una esquina mejor, más emblemática, con más movimiento de gente. Creo que se lo merecía el barrio, ¿no? Y la verdad que nos aceptaron perfecto, ¿no? Muy bien, muy bien. Desde el formato, desde el lugar, las dimensiones. O sea, le invirtieron, digamos, más tiempo, obviamente dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, digo, le pusieron corazón ahí y dijimos, bueno, vamos a pegar el salto. Exactamente, exactamente. Un escalón más, dijiste. Exactamente. Lo que pasa es que el negocio empezó a tomar otro tipo de envergadura, digamos. Veníamos del barrio, veníamos de la zona norte, y cuando entramos a Capital, teníamos que lograr que ese espíritu de barrio que teníamos en Capital, en provincia, digamos, en la zona norte, donde nos conocían, bueno, poder a ver si lo podíamos transmitir a la gente de Capital. Y, bueno, se hizo un branding nuevo, se cambiaron los carteles, digamos, se hizo toda una estructura y, bueno, la verdad que fue excelente la gente que hizo el branding, la gente de Sure, excelente. Diego Giacone nos interpretó perfecto. Bueno, ya éramos amigos, entonces no hubo mucho que explicar. Y, la verdad que fue excelente. Un cambio importante, digamos, acá que tenemos a la marquetinera. Yo vengo a la época donde hacíamos un producto y decíamos, bueno, este es el producto que hacemos y vengan a comprar. Claro. Y hacías un producto bueno, decía, bueno, mirá, el producto habla de por sí, si le gusta lo vendrá a comprar. Y, la verdad que no le damos mucha importancia a lo que era branding y ese tipo de cosas. Y, realmente, se le empezó a dar, en los últimos años, una importancia a tal punto de que el departamento de marketing está a la altura de lo que puede ser el departamento de desarrollo, ¿no? Digamos, o la gente de producción. Porque hoy la gente es visual y eso lo necesita, digamos. Obviamente que a la nueva generación no hace falta explicárselo porque ya lo conocen. Pero nosotros que veníamos de otra formación, digamos, eso fue un cambio de paradigma que, la verdad que debo aceptar que lo hemos cambiado, ¿no? Sí, sí. Aparte, interactuar con las plataformas, las plataformas de entrega, las plataformas de entrega, las redes sociales. O sea, tenés que ir adaptando, reconvertir el negocio. Viste, cuando dicen las pymes, nos piden que tenemos que reconvertir el negocio. Sí, hay que reconvertir el negocio, si no nos vamos a ir quedando. Y está bueno, justo hablábamos de eso, transformación digital, reconversión de negocio. La verdad que, sí, nos tenemos que transformar y adaptar. Yo te venía comentando que veníamos, nuestro core era solamente el helado en vaso, kilo en las heladerías. Y teníamos alguna barra helada por ahí dando vuelta, algunas mini tortas que teníamos ahí arrumbadas en algún lugar, pero no se vendían. Era como un ciclo de no se venden. Y bueno, prácticamente era el 1,5% de lo que vendíamos que fuera del formato del balde de helado o el kilo fraccionado. Y hace tres años empezamos a hacer algo que realmente nos cuesta, digamos, porque no estábamos formados. Empezamos a hacer paletas, palitos, hacemos tortas, entregamos la opción de bombones, entregamos mini tortas, cambiamos todo el packaging de la mini torta, empezó a venderse un montón porque eran más lindas, más agradables. Y pasamos hoy a tener casi un 15% de volumen de las monoporciones. Y bueno, realmente eso, digamos, para nuestra empresa fue una reconversión porque no estábamos preparados para eso. Y aparte apunta a un modelo de consumo diferente también. Las monoporciones es un tema que ahora están estudiando constantemente muchos productores de alimentos, pero digamos, en tu caso es... Incluso es la porción de indulgente que dicen ahora. Bueno, en vez de sacar el kilo que tenés en el... Bueno, no, mirá, voy y me saco el palito y saco... Estamos haciendo palitos premium. O sea, prácticamente está a la altura de un helado artesanal. Entonces, bueno, cuando hay una fiesta yo quiero palitos, yo quiero el bombón, yo quiero... Además, sacamos un palito de menta granizada que todo el mundo nos decía no quiero llevar menta porque se me ensucian los sabores. Y bueno, ahora hicimos el palito de menta. Bueno, es terrible. Entonces hay que poner la oreja, qué es lo que quiere el mercado y a ese lado vamos. Incluso, perdón. Sí, dale, dale. Incluso, digo, tendencias también. Sacaron ahora una alianza con Nades. Claro, bueno. La cita Veggie. Y también escuchar, ¿no? Un poco ver qué es lo que... Sí, sí. De rebote, por ejemplo, nosotros sacamos la... Para el cliente vegano. Y de rebote empezamos a darnos cuenta que había mucha gente que nos felicitaba porque era... Sintac. No, Sintac ya lo veníamos haciendo. No, era el tema de... Tenía problemas con la lactosa. Claro. Entonces me dice, es buenísimo porque está un helado sin leche. Y me dice, ah, bueno. Y sin darnos cuenta dijimos, bueno, estamos cubriendo también una demanda más. Que en realidad no es el fuerte, digamos. Pero son pequeñas cosas que va sumando y creo que el cliente se va dando cuenta de que algo pasa, ¿no? Esta gente... No, es que te están acompañando. Hay como ganas de hacer cosas nuevas, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno... Están acompañando al cliente. O sea, ahora como decías vos, ahora los escuchamos, la experiencia del usuario, o sea, del cliente... Exactamente. Es todo. Exactamente. Estamos hablando recién con Alejandro por el Hotel W. Sí. Cómo van a transmitir y cómo van a vivir una experiencia. Bueno, la experiencia se vive en la heladería, en la pizzería, en la cafetería, en el hotel. Venimos a un restaurante muy bonito. Sí. En el restaurante. O sea, hay que vivir la experiencia. Y la verdad que acompañar al cliente creo que es todo. Y ver las necesidades del momento. Sabemos que hay momentos que uno no puede atacar y hay momentos que sí puede atacar. Y cómo lo atacás al cliente, cómo le dan la comodidad que el tipo quiere. Pero algo muy importante. El cliente, como dicen, el cliente es el rey, pero vos, si no podés en ese momento atacar, pero entendemos que somos pymes, somos emprendedores, tenemos la cintura y la flexibilidad que tal vez una gran corporación no tiene. Entonces hay decisiones que vas tomando, vas haciendo mercados de prueba en algunas sucursales o en lo que fuere y vas para adelante. Nombrabas el helado de menta. Tengo a mi hija menor, es fanática del helado de menta. No puedo creer. Mi sobrina también, tengo que decir. Pero yo antes, yo no toleraba, mi paladar no toleraba a esa edad. Y Sofía, seis años, quiere la menta granizada de Daniel. Jazmín dice, el helado, Daniel, quiero el helado. Bueno, le mandan videitos a Daniel porque tengo una confianza. Me aprueba el celular y le hemos mandado videos. Pero es terrible. Ahí tenemos una grita. Están los fanáticos de la menta y los detractores totales. Pero es terrible. Que creen que es dentrífico. Exactamente. Estás tomando dentífico. Entonces tenés ahí una grita fuerte. Bueno, en la historia, viste los tiempos como vuelan. Ya estamos terminando el programa prácticamente, pero no me quiero perder aparte de la historia de Daniel porque decir el helado es Daniel y tenerlo a Daniel acá, hoy hicieron un comentario, hasta lo asociaron con el fútbol. Estábamos en una mesa con varios empresarios y dijeron, lo tenemos a Daniel. Bueno, no vino Maradona, pero lo tenemos a Daniel. Dijeron, a mí me encantó. Lo quiero decir en la radio porque no es mío el comentario y lo dijeron en la mesa. Si estuvieran mis hijas, te diría, dice la misma pagada que Maradona. Después yo no tengo a la Dalma y a Janina. Claro, vos tenés a las dos también. Es verdad. Y las conozco también. Tienen su carácter las chicas. Muy bien. Algo muy importante, el súper dulce de leche. Sí. ¿Cómo nació? Porque vos, el creador del súper dulce de leche. Es que... Acerate un poquito al micro. Los heladeros, por lo pronto nosotros, como trabajamos el domingo a full, ¿qué hacíamos el lunes? Era nuestro día de familia. Entonces el lunes más tranquilo, ahí comíamos el asado, ahí preparaba mi viejo el asado, entonces nos íbamos. Y hacíamos la sobremesa con tiempito. O sea, en vez de ser el domingo, era el lunes. Y entonces había un pote ahí de dulce de leche dando vuelta y estábamos comiendo helado. Y se me ocurrió agarrar la cuchara y, bueno, vamos a ponerla adentro como queda. Y ahí estaban mis hijas y decían, uy, todo está rico, está bueno, puede ser. Bueno, vamos a probarlo. Y así sucedió, digamos. Fácil. Lo que pasa es que en ese momento no había tanta onda de helados nuevos. Nosotros fuimos, estoy hablando de 91, año 90, 91. Sí. Bueno, ahí sacamos el alfajor helado también, el bombón suizo. Bueno, hicimos varios experimentos con éxito. Claro, y después empezaron a copiar las otras heladerías y lo empezaron a copiar. Por lo pronto, sobre todo el dulce de leche, sobre todo el super dulce de leche, incluso con el nombre nuestro que le hemos puesto. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Pero bueno, estaba lindo. Y en el ranking de consumo venía primero el dulce de leche granizado. Sí, tenés el super dulce de leche, le sigue ahí a los pasos, chocolate amargo. Mirá vos. Sí. Ahí tenemos el podio. El tres. Tenés el tres, tenés la frutilla a la crema y tenés la crema americana. Sí, sí. Y primero te quiero agradecer muchísimo, no te voy a hacer el regalito que vamos a hacer acá porque en realidad tenemos tarjetas de Daniel para regalar a los invitados, a vos no te voy a regalar. No te voy a regalar ninguna tarjeta de helado de Daniel para que vayan a retirar las heladerías, pero quiero hacer la pregunta generadora. Vamos a grabar una pregunta generadora, digo, o sea, de grupos generadores y de Generadores TV. La llama emprendedora, Daniel, ¿siempre sigue prendida? Mirá, sí, sí. El día que no, el día que no tenés, que no tengas eso, mirá, lo dicen los que tienen años de teatro y cuando te dicen que sube al teatro y siempre, por más trayectoria que tiene, tiene una cosita en la pancita que le hace y te dicen ellos, el día que no sienta esto no subo más a un escenario. Creo que los emprendedores estamos así. El día que no sentís ese desafío, bueno, hace otra cosa. Pero normalmente cuando viene gente atrás, esa llamita es como que la vas pasando, ¿no? La transmitimos, transmitimos el calor de la llama y eso a los que nos rodean. Así que bueno, la verdad que te agradezco muchísimo, ya vamos a tener dentro de un tiempo una oportunidad más para charlar juntos porque una hora evidentemente no alcanza. Mavi, muchísimas gracias. Gracias a usted. Tincho, Eugenio, como siempre, nuestro productor. A todos los que nos escuchan y nos ven, los esperamos el martes que viene. Ahora seguimos en las redes sociales, seguimos en el link y seguimos en el portal generadores.tv. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Ahora tenés más herramientas para tomar decisiones. Generadores TV. Sabemos lo que tu empresa necesita. Nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 17 horas. Buena semana. Desde Buenos Aires Transmite LRI